Un cuarto de giro a la derecha. Un cuarto de giro de espaldas. Un cuarto de giro a la derecha. Un cuarto de giro hacia el frente. Un cuarto de giro hacia el frente. Ciento veintiuno, Adrián Molina. Realiza la premiación el representante de Best Nutrition. Segundo lugar, atleta ciento veinte, Boris Astumillo. Gracias a Best Nutrition. Gracias a Best Nutrition. Campeón de la categoría Menso y Sig, un metro sesenta y cuatro. Carlos Tapia. Letanje Tapia. Gracias a Best Nutrition. Levante las manos. Quédense por favor representantes de Best Nutrition. Tienen que quedarse en el centro.